No mames, espérate, no es Mira No mames, pues si te gusta No está acercando esta madre No estamos quemando Ay, el aire me está No, 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 si yo estaba No, no, si yo estaba No, 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 no Vamos a poner Ah, no Ahora si me toca mi pecho Y ya No, 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 no